Para mí mucho, porque es un honor, es un orgullo ser representante no solo de cada uno de mis compañeros, sino del liguismo. Yo sé que la gente se identifica mucho con esta institución y cualquiera pues daría lo que fuera por tratar de obtener la oportunidad de levantar un título. Hoy me tocó a mí, gracias a Dios, y para mí es un orgullo, un honor y no queda más que agradecer a cada uno de mis compañeros, a cada uno de las personas que trabajan en la institución, en la limpieza, en el mantenimiento de la cancha, cuerpo técnico y tanta gente que se entrega a la institución Liga Deportiva Lajuelense y obviamente sin olvidar a cada uno de los aficionados, que sabemos que es el sueño de cada uno y hoy, gracias a Dios, somos los mejores de Centroamérica. Hay que celebrar, darle valor a este título y después ir con todo para lo que viene adelante.